Hola, buenas. Hoy os traemos una magnífica carabina FX a nuestro canal. En este precioso maletín es como presentamos las carabinas FX a nuestros clientes. En este caso se tratará de una carabina FX Crown con culata sintética. Una carabina magnífica. Presenta el cañón Smooth Twist X, nuevo estriado completamente. El sistema de carga lateral, seguro muy suave, gatillo ajustable, carril de 11 milímetros. Presenta dos manómetros donde podemos ver la presión del caño y la presión de la bombona. Además la culata sintética hace que esta carabina sea ligera pesando tan solo unos 3 kilos. Vamos a probar. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale un buen like.